Hola comunidad, desbloquea un dispositivo Apple usando esta aplicación online. Lo primero que tienes que hacer es introducir tu nombre y un correo electrónico. Este es un proceso muy fácil de hacer. No requiere algún conocimiento especial y no tiene ningún costo implicado. Selecciona el dispositivo que deseas desbloquear y luego elige e-mail o número serial. Este es un teléfono el cual como se pueden dar cuenta tiene el bloqueo de activación. Para obtener nuestro e-mail debemos apagarlo y al prenderlo nuevamente presionar el icono con un i y anotar nuestro e-mail. Recuerda que este número debe ser el acertado para evitar cualquier tipo de inconvenientes. Como ya hemos dicho con anterioridad, este proceso no tiene ningún costo asociado ya que es de uso intransferible. Ahora solo debes generar la solicitud de desbloqueo. En este punto se ha generado correctamente nuestra solicitud con los datos suministrados. Solo hace falta ir a la parte de debajo de esta página y hacer clic en el botón de descarga. Una vez completes el proceso encontrarás el siguiente archivo PDF en tus descargas. Cuando la abras encontrarás toda la información referente a los datos de ingreso. Cuando te encuentres en la pantalla de bloqueo de activación, lo que tienes que hacer es ingresar los datos de ingreso lo cuales se están en el archivo PDF. Allí encontrarás un correo y una contraseña, como te podrás dar cuenta. Aquí estoy ingresando los mismos datos que se me suministraron. Luego simplemente toca en siguiente para continuar exitosamente. Realiza toda la configuración protocolaria de Apple para seguir. Aquí pon no transferir datos. Pon no tengo una cuenta y elige la opción de configurar después. Sigue rápidamente con el proceso hasta llegar al inicio del teléfono. Para comprobar que no tenemos ninguna cuenta asociada, iremos a configuraciones y podremos detallarnos que podemos añadir una cuenta nueva o crear una en caso de que se desee. Como te has podido dar de cuenta, este dispositivo ya se encuentra libre de iCloud y podrá ser usado a mi gusto. Recomendamos resetear el teléfono. Eso es todo. Esperamos te hubiera sido bastante útil. Saludos.